¡Papá! Lo que significa que lucharás contra ellas en la mesa No te preocupes porque tu hermano mayor es el hombre con un plan Patente pendiente Y el plan de hoy es llegar hasta los burritos antes de que ellas despierten Ya puedo leerlos Bueno, Lili, llegó la hora ¡Papá! Lo que tienes que hacer es observar y aprender Porque en este lugar nadie supera a Lincoln ¡No!